Este jueves se presentaron los resultados de una investigación realizada por Amnistía Internacional titulada Peligro, Derechos en Venta, el proyecto del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua y la erosión de los derechos humanos. Un informe sobre las violaciones a los derechos humanos que ha representado la ley canalera y la imposición por la fuerza de este proyecto que amenaza con desalojar de sus tierras a decenas de miles de campesinos. El informe recomienda al gobierno de Nicaragua establecer una moratoria en la implementación de cualquier aspecto de este proyecto y demanda la derogación de la ley 840. Durante la presentación de este estudio participaron Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, la defensora de derechos humanos Bianca Yager, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Bianca Yager, la presidenta del CENID, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, y también doña Francisca Chica Ramírez, dirigente del movimiento campesino que demanda la derogación de la ley canalera, y la abogada Mónica López, asesora jurídica del movimiento campesino y directora de la Fundación Popolna. Y para conocer más a fondo sobre las implicaciones de este estudio, nos acompaña Erika Guevara, abogada especializada en derechos humanos, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. ¿Cómo se hizo este estudio? ¿Esto está basado en el análisis de la ley, o hay un trabajo en el territorio, en las comunidades campesinas que se consideran más afectadas por este proyecto? Efectivamente, el trabajo de Amnistía Internacional ha sido de una investigación minuciosa de todos los elementos que componen este famoso y ya conocido proyecto del Gran Canal, que es un proyecto que en sí mismo no ha iniciado, es decir, no se ha concretado, pero que lamentablemente desde que se establece el marco legislativo hace ya un poco más de cuatro años se han venido generando graves preocupaciones en materia de derechos humanos. Nuestro equipo de investigadores e investigadoras realizó no solo un análisis de este marco legislativo, sino que además se entrevistó con más de 200 familias que podrían verse afectadas de llevarse a cabo este proyecto y todos los subproyectos alternos que se incluyen en este marco legislativo. Cuando dice el título de este estudio, derechos en venta, ¿se refiere a los derechos individuales de los campesinos? ¿Se refiere a la nación, a la soberanía nacional? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a ambas cosas. Por un lado, los derechos individuales y los derechos colectivos de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, pero también se debe al ejercicio de derechos humanos fundamentales de toda la población en Nicaragua. Este canal ha representado precisamente uno de los ejemplos más nefastos de cómo los estados se pueden coludir con el interés económico en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías. Lamentablemente una tendencia que vemos cada día más creciente en la región de América Latina y el Caribe y que hoy Nicaragua, pues desafortunadamente no es la excepción. En Nicaragua hay personas que viven en zonas que no están en la ruta canalera, por ejemplo en el norte del país, aquí en Managua o en el Pacífico, y dicen, eso no me afecta a mí porque a mí no me van a sacar de mi tierra ni de mi casa. ¿De qué manera sus derechos humanos estarían siendo afectados? Bueno, hay que recordar que el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua incluye una concesión a una empresa privada, una empresa privada cuya sede se encuentra en Hong Kong, que además le otorga la posibilidad de la creación de sus proyectos, que incluyen aeropuertos, la costa, carreteras, etcétera, pero que además dejan a la discreción abierta de ese empresario, ese concesionario, cualquier otro proyecto relacionado con el canal. Eso no quiere decir que otras comunidades y en otras áreas del país no se puedan ver afectadas. Eso por un lado, más directamente. Pero por otro lado, en un país en donde las grandes desigualdades económicas están generando graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, es evidente que el impacto y los efectos tendrán una cobertura mayor que simplemente el espacio territorial geográfico en donde este canal o estos subproyectos pudieran generarse. Ahora, el estudio pone énfasis en los diferentes mecanismos en que se llevaría a cabo la expropiación de tierras y los mecanismos o la falta de mecanismos de protección legal de las personas. ¿Qué conclusiones llega el análisis jurídico de amnistía sobre el tema de la expropiación? Mira, nuestro análisis primero de esta ley 840, que da, digamos, el marco principal de esta concesión, es muy preocupante precisamente porque no se establecen lineamientos de protección frente a casos de desalojo forzado. Cuando el concesionario decida que tiene que expropiar un pedazo de territorio para iniciar un subproyecto, esas personas que habitan en ese lugar, ya sea de forma individual o colectiva, tendrán que recibir una especie de recompensa por la propiedad que se les será expropiada. Lamentablemente, la ley limita la posibilidad de estas personas a acceder a otros recursos legales, pues de alguna manera para cuestionar lo que se les va a pagar. Se dice que se basará en el precio catastral, que como sabemos, en nuestros países, Nicaragua no es la excepción, pues siempre es muy bajo. Entonces, a esta gente no se le garantiza cómo va a seguir ejerciendo su derecho a la vivienda digna, cómo puede seguir ejerciendo su derecho al buen vivir. Es decir, muchas de estas comunidades viven del campo, muchas de estas comunidades viven del acceso directo a los recursos naturales que hoy día se empiezan a limitar precisamente porque esta legislación, este marco legal, tiende a limitar el ejercicio de esos derechos. Es decir, ¿hay un peligro real de que se produzcan desalojos forzosos? ¿Existe algún otro mecanismo de protección que pueden tener las personas, aparte de su propia organización a la que han recurrido ahora a lo largo de todos estos años con más de 90 acciones y movilizaciones de protesta? ¿Legalmente hay alguna protección para evitar un desalojo? Bueno, legalmente esas leyes tendrían que marcar el camino para que las personas pudieran acceder a instituciones y autoridades del Estado encargadas en su protección. Eso no ocurre en este marco legal del famoso Gran Canal y todos los proyectos subalternos. Efectivamente, las comunidades tendrán acceso a otros recursos legales dentro del propio país y el propio sistema de justicia, pero también podrán, si el sistema de justicia se limita a seguir violentando sus derechos, acceder a otros mecanismos que incluyen el sistema interamericano de derechos humanos, pero como sabemos, con procedimientos bastante largos y que históricamente, lamentablemente, muchas veces los estados no respetan en términos de sus obligaciones. Así es que eso es una de las preocupaciones fundamentales que Amnistía Internacional tiene en tanto a la vulneración en la que se está dejando a estas comunidades jurídicamente. Como mencionaste hace un momento, este proyecto es solamente hasta hoy un proyecto. No se ha licitado una obra, no se ha hecho una construcción, tampoco se ha hecho una expropiación. Sin embargo, pende la amenaza sobre los campesinos que están en la ruta carnalera y sobre otros sectores de la población. Los subproyectos, porque mucha gente dice, bueno, el canal no se va a hacer. Esto es un cuento chino de Wang Jing, y por el otro lado, el Estado de la República Popular China tampoco está promoviendo este proyecto. Entonces, bueno, si el canal no se hace, ¿qué pasa con los subproyectos? ¿Puede el concesionario venderle a terceros esos subproyectos? Es decir, ¿se puede generar un mecanismo especulativo sobre la base de transar la ley 840? Efectivamente, porque no hay candados legales para la protección. Se ha dado una concesión amplia por 50 años a esta empresa basada en Hong Kong. En ese tiempo, el concesionario tiene a su discreción la posibilidad de generar subproyectos y además la posibilidad de generar propuestas alternativas de financiamiento externo que pudieran llevar a cabo esos subproyectos. Así es que, digamos que la vulneración que tienen esas comunidades, por un lado, es una amenaza real y constante por 50 años, pero por otro lado, también, a pesar de que este canal no ha iniciado su construcción en sí ni la de los subproyectos, lo que sí hemos visto es que en los cuatro años, desde que se establece este marco legislativo, ya se han cometido violaciones a los derechos humanos. Las personas se han manifestado, las personas en casi 90 acciones de movilización han manifestado sus preocupaciones y le han demandado al Estado una solución ante esta situación y lo que han encontrado en muchas ocasiones es represión. Muchos de los líderes y lideresas campesinas y campesinos hoy día se encuentran criminalizados. Muchos de ellos han recibido amenazas. No podemos olvidar que, lamentablemente, Nicaragua ha entrado en las listas preocupantes en la región de defensores y defensoras de los derechos humanos y, particularmente, de la tierra, territorio y recursos naturales que han perdido su vida. Una de las recomendaciones específicas que hace este informe se dirige precisamente a las fuerzas de seguridad del país, al Ejército y la policía. En el trabajo de campo que hizo el equipo de Amnistía Internacional, ¿qué es lo que descubren? Es decir, ¿se vive en paz en esa zona? ¿Está militarizado? ¿Qué le demandan específicamente al Ejército y la policía? Bueno, el equipo de Amnistía Internacional hizo un gran recorrido por varios departamentos que estarán potencialmente afectados por este proyecto. Como te comenté, hablaron con más de 200 familias que podrían ser afectadas en diferentes puntos del recorrido y lo que encontraron, por un lado, es un temor real de que sus derechos están siendo vulnerados. También encontraron historias y testimonios de represión por parte de autoridades de la seguridad, de fuerzas de seguridad, de diferentes agrupamientos. Y también hay un temor de las propias organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales que acompañan la lucha de la defensa de los derechos humanos, de que precisamente este incremento en la militarización como respuesta por parte del Estado ante el descontento social que ha generado este proyecto, pues pueda seguir incrementándose en la medida que se está demandando más rendición de cuentas por parte de las autoridades. Nosotros estamos pidiendo al Estado, por un lado, pues que se haga una moratoria en toda la implementación que se pueda dar de estos subproyectos, que son los más viables, digamos, pero que al mismo tiempo realmente se generen mecanismos de consulta genuina. El Estado, en algunas declaraciones que hemos visto en la Amnistía Internacional, a pesar de las múltiples solicitudes que hemos tenido de podernos sentar con las autoridades, inclusive en mi visita aquí en Nicaragua, yo le he solicitado una reunión al presidente Ortega para poder compartir con él nuestras preocupaciones y recomendaciones y lamentablemente nunca hemos recibido respuesta. ¿Tuvieron algún contacto con la empresa china? Hemos tenido contacto a través de correspondencia. Nosotros le hemos enviado a la empresa que está basada en Hong Kong, no solo los resultados del informe, sino una petición muy particular, porque además si se deroga la ley, resulta que el Estado tiene que pagarle a la empresa y le tiene que pagar prácticamente lo que vale el país. Entonces también consideramos que es una responsabilidad de la empresa, las empresas tienen responsabilidades hoy día, tienen que llevar a cabo la implementación de proyectos bajo principios que ya mecanismos como Naciones Unidas ha desarrollado y consideramos que es una obligación también de la empresa de alguna manera garantizar que se estén protegiendo los derechos humanos de las personas, incluida la consulta para cualquier tipo de proyecto. Al Estado le demandan o le recomiendan que implemente una moratoria en cualquier acto relacionado con el proyecto y los subproyectos, al Parlamento demandan también y que el Estado inicie un proceso para derogar esta ley. Ahora, esas son acciones de carácter político en un país donde tanto el Parlamento está totalmente controlado por el Ejecutivo, como por el otro lado el Ejecutivo tiene un compromiso, no sabemos los alcances, porque todo esto se ha negociado de manera secreta con el concesionario chino. ¿Qué viabilidad política tendría ese tipo de recomendaciones? Bueno, sin duda alguna es un tema complejo, pero para nosotros lo más importante es que Nicaragua cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. El gobierno del presidente Ortega tiene una obligación de rendirle cuentas a sus ciudadanos, pero también tiene una obligación de respetar los instrumentos legales que internacionalmente se ha comprometido a cumplir. Y evidentemente hay mecanismos, tanto regionales e internacionales, para monitorear no solo el cumplimiento, pero también para tener una suerte de obligatoriedad para que los estados cumplan con estos instrumentos. Hacen recomendaciones también a posibles terceros estados, a inversionistas privados e incluso a contratistas, que podrían ser requeridos por la empresa HKND. ¿Qué les recomiendan o qué sugieren a todas estas partes? Pues lo que sugerimos es precisamente eso, que haya un monitoreo del pleno respeto de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y los derechos humanos en general de la población. Vuelvo y repito, las empresas tienen obligaciones frente a los abusos de derechos humanos que ellas mismas puedan verse involucradas, ya sea directa o indirectamente, y también hay repercusiones de carácter internacional frente a aquellas empresas que hoy día se encuentran coludidas con los estados para abusar de los derechos humanos. La situación nicaragüense desafortunadamente es un ejemplo más de una tendencia regional que hoy día estamos viendo de gran conflictividad social precisamente por los pseudo llamados proyectos de desarrollo que lo único que desarrollan son los bolsillos de unos cuantos empresarios, de empresas multinacionales y no así generan realmente respuestas a las necesidades de desarrollo que tienen que tener las comunidades. Los estados no están consultando genuinamente, no solo sobre los proyectos, porque el estado llega y te dice, te voy a hacer este proyecto, te gusta sí o no. Los estados tendrían que garantizar una consulta genuina frente a las necesidades de desarrollo de esas comunidades. ¿Qué es lo que esas comunidades necesitan? ¿Qué es lo que se requiere en términos de desarrollo para que se puedan ejercer derechos económicos y sociales con pleno respeto a tradiciones en caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero también en pleno respeto de los derechos fundamentales de toda la población, de estar informada, de tener cuerpos legales, legislativos, transparentes, el oscurantismo, el secretismo en el que se han establecido estos marcos legales, esta relación con la empresa como tú lo mencionabas, con una situación que realmente pone en relieve todas estas preocupaciones en materia de derechos humanos que se pueden ir desarrollando. Ahora, ¿qué hace Amnistía Internacional después de divulgar en Nicaragua este informe? ¿Esto significa iniciar una campaña internacional? ¿Esto se engaveta? ¿Qué hace Amnistía Internacional para llamar la atención, por ejemplo, sobre la situación en que se encuentran en el país organizaciones que han promovido temas similares como este, como el CENID, que participó con ustedes en la conferencia de prensa, o el movimiento campesino, que también ha sido perseguido y reprimido? ¿Qué viene después? Pues efectivamente este es el inicio, es decir, Amnistía Internacional realizamos nuestras investigaciones con profundidad, seriedad, objetividad, precisamente para poder dar la visibilidad de la situación. Amnistía Internacional es un movimiento de más de 7 millones de personas que alrededor del mundo se han comprometido a la defensa de los derechos humanos. Continuaremos con una campaña global, no solo para dar a conocer los resultados de esta investigación, sino también para dar visibilidad a la lucha de las organizaciones de derechos humanos, a los movimientos campesinos y de pueblos indígenas que hoy día se encuentran lamentablemente vulnerados en su derecho hasta de la libre expresión. Así es que continuaremos con estos esfuerzos de campaña, haremos llegar nuestro informe a través de diferentes mecanismos en donde Nicaragua tiene que rendir cuentas y esperaremos que, bueno, esa presión también pueda generar que otros países que tienen intereses sobre Nicaragua en los que se encuentran acuerdos comerciales o políticos, pues también puedan apuntar el dedo donde deben de apuntarlo. Gracias Erika, directora para América Latina de Amnistía Internacional. Hay que ver si habrá alguna reacción de parte del gobierno de Nicaragua. Está obligado el gobierno de Nicaragua a responder este tipo de planteamientos que se han hecho empezando por las organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos y los movimientos campesinos que están demandando la derogación de la ley 840. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.